¡Vamos a españolear! ¡Vamos a españolear! De niña yo creía en los reyes y en la cigüeña Yo miraba el cielo en la primavera Y entornaba las noches de oriente mi balcón Hasta que tú cortaste mis primeras trenzas Hasta que tú me hiciste una estátua de piedra Hasta que envejeciste mi pequeño corazón Ahora quiero saberlo todo, todo Pase lo que pase, duela lo que duela Yo quiero saberlo todo, todo Yo quiero saber si hay vida en los otros planetas Yo quiero saber si hay algo después de la tierra Yo quiero saber las razones que mueven la verga Yo quiero saber que es la luz que ilumina el poeta Yo quiero saber del metal que está hecha una estrella Yo quiero saber del por qué amarga tanto la pena El por qué tiembla uno en un beso Ahora quiero saberlo todo, todo Pase lo que pase, aunque se hunda todo Yo quiero saberlo todo, todo Yo quiero saberlo todo, para amar, para odiar toda entera Solo hay una cosa, te juro, que no quiero saber Aunque quiera, por qué Yo no quiero saberlo todo, para amar, para amar, para amar, para amar Yo no quiero saber todavía, yo no quiero creer todavía Que el amor ya no existe en la tierra, por qué En la historia de amor que vivimos yo, puse dos cuentas En la historia de amor que recuerdo tú pusiste mi amor Las tiberas La 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 Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a esta gran voz de la música española actual. La mujer que ustedes conocen porque ha actuado en los mejores teatros de España e Hispanoamérica. Rosita Ferrer. Buenas noches. Me siento muy feliz de estar por primera vez en galas del sábado. Y nosotros de recibirte, Rosita. Muchas gracias. Y vas a decirnos esa canción tan bonita que has cantado antes. ¿Cómo se llama? Quiero saberlo todo. ¿Y su autor o autores? Sí. Tico Medina y Pino Pugliese. Mi esposo. Pino Pugliese y tu esposo. Tico Medina, gran periodista. Sí, Tico Medina, no. No vayamos a hacer problemas. Bien, Rosita, ¿qué otra canción reservas para galas del sábado? Sí, con mucho gusto quiero interpretarles una canción también de los mismos autores. Me llaman Soledad. Se llama Rosita Ferrer y canta así. Y hasta pronto. Me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad sin apellido. Decidme Soledad, tan solo Soledad, llaman Soledad. A secas. Amo las plazas tristes de los cuerdos y ese dolor de huesos de las cuerdas. Comprendo a los suicidas y a los niños y esa hermosa belleza de las cosas. ¡Male, Chia! Me llaman Soledad y no estoy sola. Me llaman Soledad y traigo pena. Me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad sin apellido. Decidme Soledad, tan solo Soledad, llaman de Soledad. Me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad. Me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad. Me llaman Soledad y más ni menos me llaman Soledad. ¡Gracias! ¡Gracias!